El estado de Puebla cuenta con un quirófano itinerante, único a nivel nacional que es trasladado cada semana a diferentes municipios y juntas auxiliares para realizar cirugías sin costo a las personas que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación. A través del programa Martes Ciudadano, desde muy temprana hora el equipo del gobierno del estado llega el sitio donde se realizará la jornada de salud de cada martes. Se instala en solo cuatro horas y alberga cuatro zonas distintas para llevar a cabo los procesos de operación. Se tiene un estricto esquema de protección antibacterial dentro de él. La primera parte son unos cubículos donde los pacientes cambiarán su ropa de normal a quirúrgica. Posteriormente entrarán a una valoración preoperatoria. El quirófano itinerante cuenta con todas las unidades encargadas para realizar una cirugía, una unidad de electrocauterio, aparatos de anestesia, ventilador para intubación, carro rojo, entre otros instrumentos que valen millones de pesos. Además de esto también se cuenta con un contador de bacterias y un filtro de ambiente. Esto ayuda a que el aire que ingresa al quirófano itinerante mantenga un régimen de menos 300 bacterias por centímetro cúbico de aire. Las cirugías que se realizan dentro del quirófano itinerante son para todo tipo de personas de manera gratuita y ambulatoria. En menores de edad las intervenciones más frecuentes son hernias inginales, umbilicales, fimosis y circuncisiones debido a problemas para orinar. También linfomas de grasa y cirugías de frenillo corto. En mujeres adultas son salpingoclasia, hernias, tumores de ovario, biopsias de mama, linfomas en la espalda y cirugías de la vesícula. Mientras que en hombres son hernias, tumores y vasectomías. Posterior a cada cirugía los pacientes se mantienen en un espacio aislado de recuperación, mientras que también se cuenta con un cubículo especializado para poder ubicar cada material que regresará al autoclave de los hospitales y esterilizarlo. El espacio está certificado como si estuvieran operando en el mejor hospital privado de toda la entidad. Tan solo hasta noviembre se han registrado más de 500 cirugías dentro de este espacio. Con ellas se apoya a los hospitales de Puebla a que desahoguen la cantidad de pacientes en lista de espera para alguna intervención. Gracias. 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 Gracias.